Botón de emergencia en la AFS Acatlán Existen 18 postes de emergencia en toda la facultad que fueron modificados para instalar alarmas sonoras y visuales. Al momento de ser presionado el botón, se mandará también una alerta a la división más cercana, a la cual acudirán personal administrativo, académico y vigilancia para atender la emergencia. Existen también aquí el número de vigilancia, el número de servicio médico y la oficina jurídica, por cualquier cosa que necesiten. Es para el uso de toda la comunidad. Bueno chicos, muchas gracias. Recuerden usarlo con responsabilidad y es por el bien de la comunidad.